¿Qué es la Comisión Permanente? Tenemos acuerdos de la Asamblea Nacional porque el control de acuerdos se realiza tanto por la propia Asamblea, por el Consejo de Estado, como por las comisiones permanentes que están mandatadas para controlar. Ahí tenemos, por ejemplo, los acuerdos vinculados al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de la Construcción, Ministerio de Industria, directivas para el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, el plan de la economía y el presupuesto. También un grupo de análisis vinculado a políticas públicas que se han aprobado en el país, como por ejemplo la política para la niñez, la adolescencia y las juventudes, el programa Adelanto a las Mujeres, la política para la atención a la dinámica demográfica, el programa materno-infantil, el proyecto de recreación y el uso del tiempo libre, entre otros. Y también un aspecto importante tiene que ver con el control de disposiciones aprobadas tanto por la Asamblea como el Consejo de Estado. Por ejemplo, estamos hablando de cumplimiento de la ley 148 de soberanía alimentaria y educación nutricional, las leyes del presupuesto del Estado, la ley de la inversión extranjera, la ley del ordenamiento territorial, el código penal y su aplicación, el código de las familias, el funcionamiento de las asambleas municipales, el análisis y el funcionamiento de los consejos de la administración y otras leyes. También se analizará cómo marcha la implementación de la ley de comunicación social, que ya está publicada, pero está en una etapa de su vigencia en octubre. Exacto. También las proyecciones del gobierno, que se aprobaron por el gobierno y que fueron explicadas por el primer ministro en diciembre pasado, se llevarán a las comisiones, cada uno por aspectos. Exacto. De acuerdo a sus temas. Exacto. De acuerdo a las problemáticas que vinculan a los organismos que son objetos de la atención de las comisiones. Y también, bueno, por supuesto, los dictámenes a las leyes, el funcionamiento. Y hay un tema muy importante que será el día 16 en la tarde, en que todos los diputados de las comisiones en el salón plenario analizarán la política, hay una propuesta de política para la norma jurídica que se aprobará para la empresa estatal socialista. Este es un asunto que estuvo, está en el cronograma legislativo, pero atendiendo la complejidad, se ha querido pulsar la opinión de los diputados, que aporten también los diputados, en esta etapa previa donde se está discutiendo la política y que también se fijen un grupo de precisiones que contribuyan a que esa política permita una vía más expedita y con mayor consenso de la futura norma jurídica. Yo creo que ese es un asunto clave, pero complejo de la economía. Exacto, muy importante. Ya en los temas de la agenda, propiamente del periodo de sesiones, que como se ha explicado, comenzamos el día 17, ese día en la mañana nosotros debemos tomar posesión de algunos diputados que han sido electos y que han cubierto las vacantes, que por distintas razones se han presentado y por tanto, como parte de lo que establece el ordenamiento jurídico, esos diputados ya electos por las asambleas municipales, todo el proceso previo de consulta, etc., tomarán posesión. Allí comenzaremos la Asamblea Nacional. Y también, como es tradicional, se chequearán los acuerdos adoptados de periodos anteriores. Ahí hay varios asuntos que la Asamblea ya ha notificado a los diputados y se evaluarán en ese momento. Y yo creo que el tema más importante que se analizará ese propio día tiene que ver con la información del primer ministro de la República sobre la marcha del plan de acción del gobierno de la implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024. El pleno del Comité Central hizo una primera presentación del primer ministro sobre esos temas y dijo que en esa asamblea se daría más información. Exacto. Y ahí el primer ministro, como hemos también explicado, hará una evaluación de los aspectos fundamentales de lo que él anunció en diciembre pasado y dónde se avanza, hasta dónde se ha avanzado, qué faltan, los impactos que en una u otra medida, las medidas que se han ido adoptando, alguna de ellas recientemente. Y ese yo creo que es un tema fundamental y que será de gran interés de nuestro pueblo. Después tiene que ver con temas económicos, que también se vinculan a la información que dará el primer ministro. Una información que será ya en la tarde sobre la marcha de la economía en el año 2024 y que presentará el ministro de Economía y Planificación, el compañero Joaquín Alonso Vázquez. Esto es un tema que ha sido también analizado periódicamente en el Consejo de Ministros y, bueno, se actualizará dónde están las mayores dificultades, dónde están nuestras reservas, dónde tenemos que impulsar más en las condiciones tan complejas que está enfrentando la economía de cara a poder tener un resultado superior en el año, en los meses que nos van quedando. Yo creo que también es de gran interés. Y, por último, la actualización de la marcha de la ejecución del presupuesto del Estado para el año 2024 y, como corresponde en la ley, la liquidación del presupuesto del año pasado. Ahí también hay un dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos donde también, como ocurre prácticamente en todas las ocasiones, se deja un grupo de recomendaciones para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de Finanzas y Precios, para el Gobierno de forma general en las medidas que se adoptan respecto al cumplimiento del presupuesto del Estado. ¡Gracias!